El amor, que siento yo por ti Mi amor, es más que una canción Este amor, que pasa entre tú y yo Sin igual, tú eres mi bendición No puedo explicar qué fue lo que pasó No entiendo nada, solo sucedió Y ahora yo encontré el verdadero amor El amor, te amo Con todo el corazón Te quiero Solo quiero, solo estar Te amo Con todo el corazón Te quiero Solo quiero, solo estar Y hoy tengo la respuesta al verdadero amor Y ahora solo quiero estar contigo No entiendo nada, solo estar contigo